Fácil, ahora me toca entrar a mí Es el fucking team matando con perejil Bam, bam, siéntate que apenas va a empezar Majestic, eufórica pelada Buenos días, buenas tardes, buenas noches Yo no creo que respondan, están volando desde anoche Pero calma, llegó el despertador que los levanta El que los pone, el evitaría la peja bailar la samba Yo no estoy en contra de ningún perejil No, solo del que no la sabe, controla el cine Ese que exhala, aspira y al rato mira Con la cara de un cañón, transformados en Shakira Dirán que son inventos, pero es cierto Mientras hagan más smoke, creen poder contra un ejército Esa es la típica conducta, mala idea Mientras uno va en la regla, todos los tiran en la acera Cuando perejil, perejil, en vez de volar Te van es a bajar, bam, bam Mejor llevo a la fita en paz Te van a coser por hablar mierda Por andar fumando perejil, perejil En vez de volar, te van es a bajar, bam, bam Mejor llevo a la fita en paz Te van a coser por hablar mierda Te equivocaste, si te van a dar el paso Usted es mimado para mi muchacho Abre las piernas que viene psiquitrillado Con los antiaéreos para bajarte el avión de pepazo Engañándome a mí, tú no me haces daño Negro, no soy pa' jugo, pero te quieren dar Negro, porque tú activo la alarma y me espumo lo que queda Pero sin formar escamas Porque no puede ser como los buenas vibran Disfruta tu vida sin acciones suicidas Y prepara lo que has hecho pa' que no te dejes la misa O payaso después de viejo cagando en el palo El gran varón y no se llama Simón Otorrear la vida en eso se llama maricón Con atención, que se acerca la explosión En la losa, reventado mi temor Por andar fumando perejil, perejil En vez de volar, te van a dejar bajar Pan, 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 mejor llevo a la fiesta en paz Te van a coser por hablar mierda Por andar fumando perejil, perejil En vez de volar, te van a dejar bajar Pan, pan, mejor llevo a la fiesta en paz Te van a coser por hablar mierda El rompando, como un tanque de guerra Yo soy el que soy, estoy bien puesto en la tierra Cuando ven rostros, corren como gacela Como correrán con majestu y con capela Y con euforia estamos trazando la historia Por más que lo ignores, el nombre estará en sus memorias No compartimos la misma idea que tienen Esto es solo el inicio, así que no se desesperen Si traicionan a su familia, queda pendiendo de un hilo Yo se los digo con un flow, con estilo Punto 40 el calibre de mis pupilos Sigan hablando mierda mientras yo me lo pasillo No soy un negro, pero tengo mi color Todo lo que tengo lo saqué de mi sudor Y como no, me estoy ganando el respeto Si no me conoces, dejes que estoy que estás quieto Andar fumando perejil, perejil Magnus Ya tú sabes quiénes son Majeste Capela Euphoria Capela 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 Capela